Creemos que mente y cuerpo están separados. Donde pongas la mente, la estás poniendo en el cuerpo. Y ahora tengo décadas de investigación que demuestran que podemos poner la mente en lugares muy inusuales, tomar las mediciones del cuerpo, y de hecho, los efectos son claros. ¿Se puede rejuvenecer? Durante cuatro décadas, la psicóloga de Harvard, Ellen Langer, mostró que la mentalidad puede revertir el envejecimiento y mejorar la salud. Es un tema de conversación popular. Bienvenida, profesora Langer. ¿Cuál crees que es la raíz de la enfermedad y dolencia mental? La insensatez. Pienso que el estrés es la principal causa de nuestras enfermedades. Por encima de dieta, genética, incluso futuro tratamiento, la psicología será el aspecto más importante para tu bienestar. Realicé estudios donde ancianos más conscientes viven más. La atención plena que estudio no se relaciona con la meditación. Entonces, ¿cómo interpretas lo que sucede en el mundo? Sí. Entonces, no lo hagas. ¿Estresarte hasta enfermarte? Diría que sí. Bienvenidos de nuevo todos a The School of Greatness. Estoy muy emocionado por nuestra invitada. Tenemos a la madre de la atención plena, la madre de la psicología positiva, la doctora Ellen Langer, presente. Qué gusto verte. Gracias. Tu biografía es realmente impresionante. Eres una pionera en el mundo de la psicología y has hecho historia como la primera mujer en recibir la titularidad en psicología en Harvard. Has recibido tres premios científicos diferentes por tus estudios y tienes 13 libros distintos. Y tienes tanta información respaldada por la investigación y la ciencia sobre cómo sanar nuestros cuerpos, cómo curar nuestras mentes, cómo revertir nuestro envejecimiento. Todas estas cosas diferentes que me fascina profundizar. Porque creo que mucha gente no cree que puedas cambiar tu cuerpo y el dolor dentro de tu cuerpo con tu mente y tus pensamientos. Y estás hablando específicamente en este libro de que sí puedes. Y tengo curiosidad, si alguien dice, estos son solo tonterías. No creo en nada de esto. Solo creo que tengo que tomar una pastilla o medicarme para curar mi cuerpo. ¿Qué les dirías? Diría que siento pena por ti porque te estás perdiendo de una gran oportunidad para cuidarte a ti mismo. Es interesante que tengamos una noción de mente y cuerpo como separados. Y eso ha dominado durante tanto tiempo. Por eso la gente piensa que la única manera de sanarse es tomando medicamentos. No hay razón para tener mente y cuerpo por separado. Son solo palabras. Y gran parte de este libro se basa en la idea de juntarlos de nuevo, incluso solo por propósitos útiles. Y si tienes una mente y un cuerpo y son una sola cosa, entonces, donde quiera que pongas la mente, necesariamente estás poniendo el cuerpo. Y así ahora tengo décadas de investigación que muestran que podemos poner la mente en lugares muy inusuales, tomar mediciones del cuerpo, y de hecho, los efectos son claros. ¡Guau! Creo que para esta persona, el no creyente, podrías preguntarle si alguna vez ha visto, quizás fuera de tono o lo que sea, a alguien vomitando al lado de la carretera. ¿Y cómo terminó sintiéndose? Porque mucha gente necesita vomitar solo con ver a alguien más. No les está pasando nada. Quizás un ejemplo menos colorido, mejor es que vas caminando por la calle y una hoja te golpea en la cara. Te sobresaltas por ello. Solo es una hoja, pero puedes sentir los cambios en tu cuerpo. Mi primera experiencia con esta unidad mente-cuerpo fue hace muchos, muchos años. Así que me casé siendo muy joven, y fuimos a París de luna de miel. Y yo entonces tenía 18 o 19 años, yendo a los 30. Así que tenía que ser muy sofisticada. Estamos en este restaurante, y en el menú estaba esta parrillada mixta que pedí, y en el plato vino páncreas. Así que le dije a mi entonces esposo, ¿cuál de estos es el páncreas? Él señala ese. Así que me como todo lo demás, y ahora viene el momento de la verdad. Tengo que comerlo porque, después de todo, estoy casada. ¡Guau! No sé cómo seguía eso, pero parecía en ese momento. Así que comienzo a comer, y literalmente me estoy sintiendo enferma. Él comienza a reír. Le digo, ¿por qué te ríes? Dijo, porque eso es pollo. Hace mucho tiempo que comiste el páncreas. Así que me estaba convenciendo de que estaba enferma. Interesante. Toda la investigación coincide en que es interesante. De nuevo, pensé en esto hace unos días. Incluso podría estar en el libro, y lo he olvidado. Pero estuve en Missouri hace varias décadas, y un amigo me arrastró a ver a un iridólogo. Y yo estoy abierto a cualquier cosa. Fui a ver a este iridólogo que miró en mis ojos, y dijo que tenía problemas con mi vesícula biliar. Está bien, está bien, solo con mirar en tus ojos. Así que el juego se ha terminado. Y luego finalmente voy al médico, y resulta que tenía un cálculo biliar. ¿De verdad? Sí. ¿Crees que eso sucedió porque lo pensaste? ¿O realmente lo hiciste? No, esa es una buena pregunta, pero no quiero ir allí. No sé cómo ocurrió aquí. El punto para mí era que, con solo mirarme a los ojos, ella sabía que algo no estaba bien en otras partes de mi cuerpo. Y lo que la gente no se da cuenta es que cada pensamiento, si levanto mi brazo, todo mi cuerpo es diferente. Diferente en formas pequeñas que aún no hemos podido medir. Pero todo está conectado, lo que en cierto sentido da más credibilidad a esta idea de la unidad mente-cuerpo. Ahora, el primer estudio que hicimos fue un estudio donde llevamos a hombres mayores a un retiro que habíamos reformado para parecer 20 años atrás. ¿Cómo se llamó esto? Le denominamos estudio en sentido contrario al reloj. Sí. Iban a vivir una semana como si fueran jóvenes, aunque estaban en los 80, incluso mayores. Ok. Eso fue cuando los 70 eran considerados como los nuevos 90, o incluso 100 o lo que sea. Eran realmente mayores. Sin embargo, se hacen más jóvenes conforme yo envejezco, según recuerdo. Entonces están usando andadores, bastones o están inmóviles, muy lentos. Pues en realidad, sabes que cuando estaba entrevistando a personas para hacer el estudio, típicamente una hija adulta los llevaba al laboratorio y los veía caminando con dificultad por el pasillo. Y en un momento me dije a mí mismo, ¿por qué estoy haciendo esto? No sé si van a sobrevivir el día, vaya, y menos aún ser capaces de vivir durante la semana. Asumí algo que solo la joven de mí habría considerado. Estaba a cargo de estos siete hombres ancianos, de cada aspecto de sus vidas durante una semana. Los miraba si no importaba el número que les asignaras. Ahora eran ancianos. Iban a vivir durante una semana como si fueran sus versiones más jóvenes. Así que hablarían de eventos actuales, cosas del pasado, como si apenas estuvieran ocurriendo y otras cosas también. Como si tuvieran periódicos de todo hace 30 años. Preparaban sus alimentos y se corregían mutuamente. Si decías, fue, alguien te corregía con es, pues para ellos el pasado era presente. ¡Guau! Estaban escuchando música antigua y viendo películas del mismo tipo. Podría estar contigo siempre para conocer ese estudio. ¿Más detalles? Solo dímelo. Pero permíteme compartirte los resultados, porque fueron asombrosos. Vivieron como sus yo más jóvenes durante una semana sin ninguna intervención médica. Su visión mejoró, su audición mejoró, su memoria, su fuerza y se veían notablemente más jóvenes. Y debo decirte que casi desde el principio los cambios eran palpables y la mayoría de las personas aceptaron los hallazgos. Hubo un par de personas que no y dijeron, no puedes hacer que la gente sea más joven. Y no estoy diciendo que cronológicamente estamos cambiando tu edad, pero sí es el caso que asociamos ciertas maneras de ser con ciertas épocas de nuestras vidas. Y estos hombres estaban viviendo sus vidas ahora muy dependientes de sus hijas adultas, asumiendo que no podían hacer muchas de las cosas que solían hacer y estaban equivocados. Y eso preparó el terreno para una serie de estudios, la mayoría de los cuales, de hecho todos hasta la fecha, están en el cuerpo consciente. Eso es fascinante. Dirías que ese estudio fue hace un tiempo, ¿cierto? Sí, eso fue, veamos, diseñado en 1979. Claro, mucho antes de que nacieras. Sí. Vaya. Entonces, ¿qué dirías tú que es lo nuevo en los últimos 44 años? ¿Ha cambiado el mundo? ¿Cuáles son los nuevos estudios o investigaciones que has realizado para demostrar cómo revertir el envejecimiento o, supongo, crear un envejecimiento más prolongado en el sentido biológico? Recuerda, todo es una sola mente y cuerpo, así que no tenemos un psicológico como opuesto a la mente biológica y al cuerpo. Pero pensé que me estabas preguntando, así que voy a responder a la pregunta. pensé que ibas a continuar, no con la que hiciste. Bien, la pregunta fue, ¿cómo ha cambiado el mundo? Porque eso son muchos años. Y mirando hacia el principio, el modelo médico creía que la psicología era más o menos irrelevante, ¿verdad? Estoy segura de que todos pensaban que era bueno ser feliz, pero eso no iba a afectar tu salud física. Ahora, eso ha cambiado. Y lo que la mayoría de las personas cree ahora es un modelo biosocial. Así que estas cosas como el estrés y demás importan, pero no van tan lejos. Y lo que digo es que a largo plazo la psicología será el aspecto más importante de tu bienestar. Así que es un cambio que ha surgido lentamente, pero para mí personalmente, una vez que tenemos esos datos, realicé varios estudios en los que simplemente hacemos que las personas mayores sean más conscientes y vivan más tiempo. Cada vez que menciono la palabra mayores, siento que paro de hacerme mayor yo misma. Así que es importante que sepas que la atención plena, tal como yo la estudio, no tiene nada que ver con la meditación. La meditación está bien, es solo diferente, está bien. Cuando meditas, te sacas del mundo y te repites tu mantra una y otra vez. La atención plena, tal como yo la estudio, no podría estar más en el mundo ya que lo que haces no es una práctica, es una forma de ser. Notas activamente cosas nuevas sobre lo que creías conocer, te das cuenta de que no las conocías en absoluto y luego tu mente se dirige naturalmente hacia ellas. Ahora, si comenzamos con la realización de que todo está cambiando, todo parece diferente desde diferentes perspectivas, la idea de estar seguro de algo se vuelve absurda porque no puedes saberlo. No es lo que era la última vez que miraste y si pudieras adoptar una mentalidad es la única que creo que es buena para ti. La incertidumbre es la regla, no la excepción. No lo haces, no sabes, así que pones atención. Nuestros padres, escuelas, medios, casi todo nos enseñan absolutos y si crees saber algo, no pones atención. Así haré lo que tengo que hacer quizás muy seguido. Ahora, déjame hacerte una pregunta sencilla, la que todos conocen. ¿Puedes decirme cuánto es uno más uno? Dos. Eso es lo que todos dicen. Es como una pregunta capciosa. Bueno, sí lo es porque uno más uno no siempre es dos. Si sumas una pieza de chicle más uno es uno. Sumando un montón de ropa a otro, uno más uno es uno. Juntas una nube con otra, uno más uno es uno. En el mundo real, uno más uno probablemente no sea dos tan seguido. Así que nota la diferencia. Puede ser poco probable, pero después de terminar, alguien se te acerca y te pregunta, ¿cuánto es uno más uno? No vas a decir dos sin pensar. Vas a prestar atención al contexto y luego vas a responder de manera más consciente y decir, podría ser. Y después dirás, podría ser uno, podría ser dos. Interesante. Todo depende del contexto. Exactamente. Todo cambia y nuestras mentes intentan mantenerlo inmóvil. Creemos y queremos saber porque pensamos que eso nos controla. Sin embargo, como todo cambia, no dejes que tu mente lo inmovilice y te haga perder el control que podrías tener. Vaya, esto es realmente fascinante. Ahora me pregunto cómo lograr salud crónica pensando. Ese es el subtítulo de tu libro, La atención plena, que afirma podemos alcanzarla así. Sí. Bueno, la razón por la que quiero usar el término crónico es porque es un poco alarmante. Ya que solo pensamos en enfermedades crónicas, la gente tiende a asumir que a medida que envejeces te vas a desgastar, te vas a enfermar. Y la enfermedad y el envejecimiento no son lo mismo. Uno puede vivir toda su vida sin enfermedades. Y la manera de vivir la vida de uno es esencialmente la misma cuando tienes 10 años o cuando tienes 80, simplemente estando atentos, reconociendo que no sabes y prestando atención. Ahora, a la gente no le gusta no saber porque piensan que puedes saber. Y lo que estoy aquí para decirles a todos es que no puedes saber. Así que lo que necesitas hacer para vivir el tipo de vida que estoy sugiriendo es ser seguro y a la vez cómodo con la incertidumbre. ¿De acuerdo? Si piensas que debes saber, entonces finges, pero no puedes saber. Eso hace que todo sea posible. Ahora, estuve en un evento de caballos hace muchos años. Después de esto, solo voy a usar historias de noticias. Y un hombre me preguntó si podía cuidar a su caballo por él porque iba a comprarle un perro caliente al caballo. Bueno, como sabrán por las credenciales que leyeron, yo era un experto. Así que sabía tan bien como cualquiera en este mundo. Eso es ridículo. Los caballos son herbívoros. No comen carne. Regresó con el hot dog y el caballo se lo comió. Y en ese momento me di cuenta de que todo lo que creía saber podría estar equivocado. Para mí, eso fue realmente emocionante porque significaba que todo era posible. Todas esas cosas que nos enseñaron que son imposibles de alcanzar en realidad se volvieron accesibles de una manera completamente diferente. Vaya. Y el siguiente paso en mi razonamiento fue reconocer que los experimentos, la ciencia, nos dan nuestros hechos, en su mayoría, ¿verdad? Pero esa ciencia solo nos brinda probabilidades. No hay experimento que te dé algo absoluto. Es más bien así. La mayoría de los caballos, bajo las condiciones que se probaron, no comieron carne, lo cual es muy diferente de que todos los caballos nunca comen carne. Claro. Es muy importante para la salud de uno porque uno tiene que darse cuenta que cualquier información que te den es la mejor estimación. Ahora bien, es una estimación informada, pero aún no es un absoluto. Es fascinante porque lo que te escuché decir es que si quieres vivir hasta los 80, 90 o 100 años sin enfermedades, mantener una mentalidad joven es, en cierto modo, lo que entendí. Lo que digo es que no deberías pensar distinto. La vida emociona al enfrentarla como completamente nueva, sin temor a experimentar o reconocer que tus propias limitaciones no son más que decisiones ajenas y no hay motivo para no hacer lo que deseas. No buscas herir a nadie, pero no deben decirte que eres demasiado mayor para jugar tenis o para cualquier cosa. No sé para qué dicen la gente que es demasiado mayor. No presto atención, así que no puedo generar ejemplos, pero uno de los primeros títulos del libro fue ¿Quién lo dice? Y creo que ese es un estribillo que la gente debería y ahí es donde son similares. No a niños de 10 años, sino creo que a niños de 2 o 3 años. ¿Quién lo dice? Correcto. Entonces es casi como siempre tener una mentalidad de principiante. Sí. ¿Cuál es esa cosa que has aprendido en los últimos años que tal vez pensabas que sabías y que realmente te cambió la vida? La gente me ha preguntado eso. No sé si es mi torpeza intelectual o qué es y me cuesta responder. Sé que hubo algo a lo que llegué hace muchos años que creo que fue mucho más importante para mí que para la mayoría de la gente que lee lo que digo al respecto. Pero déjame compartirlo contigo que es esta idea simple de que el comportamiento tiene sentido desde la perspectiva del actor o de lo contrario, el actor no lo haría. Ahora bien, lo que eso significa es que cuando me ves, por ejemplo, como crédula, no tengo la intención de ser crédula. Entonces, ¿qué es lo que intento? Bueno, soy confiada cuando te veo es inconsistente. No pretendes ser inconsistente. Lo que está haciendo es flexible y resulta que para cada descripción negativa hay otra igualmente fuerte pero de valor opuesto. Cada positivo hay un negativo y viceversa. Ahora, lo que eso significa para hacerlo un poco más comprensible es que nadie se despierta en la mañana pensando que hoy va a ser crédulo, molesto, descuidado, lo que sea que llamamos a las personas. Entonces, ¿qué es lo que realmente intentan? La gente no se da cuenta de que tenía sentido para ellos porque a menudo actúan sin pensar. Entonces, no saben por qué hacen lo que hacen. Así que si me dices, Ellen, eres tan crédula la cual soy y ahora miro hacia atrás a mi comportamiento como si fuera el tuyo, digo, Dios mío, no puedo creer eso y no voy a ser más crédula. Por supuesto que va a fallar porque en adelante no estoy siendo crédula, estoy siendo confiada. Así que el punto es, si quieres que alguien cambie, tienes que abordar el comportamiento desde la perspectiva con la que está actuando. Si quieres que deje de ser crédula, tienes que enseñarme a dejar de ser confiada y supongo que entonces no querrías hacerlo. Así puedes ver cómo la vida se desarrollaría muy diferente. Por lo que puedo ver, la gente está constantemente evaluando a los demás, juzgándose a sí mismos, renunciando a placeres por miedo a lo que alguien más podría decir y así sucesivamente. ¿Cuál crees es la raíz de la enfermedad y dolencia mental? Insensatez. ¿Verdad? Sí, creo que diría que prácticamente todos, probablemente incluso quiera decir todos, pero ser un poco más cauta. Todos nuestros problemas son la consecuencia directa o indirecta de la insensatez, ya sea personal, interpersonal o global. ¿Qué es la insensatez para ti? Es responder al mundo basándonos en absolutos donde crees saber. Funcionas como un autómata. Entonces, lo que sucede es que cuando aprendes algo, sigues haciéndolo. Al principio, puedes hacerlo conscientemente, pero una vez que sabes cómo hacerlo, lo haces de la misma manera una y otra vez. Pero el mundo cambia y muy a menudo te quedas corto. Un ejemplo que veo mucho es en California. La última vez que lo usé y no iba a usarlo de nuevo fue en India, donde también es problemático. depende de la nieve. Dejando eso de lado, si estás manejando en la nieve y tu coche comienza a patinar, si le preguntas a alguien mayor que tú, a menos que esa persona mayor te haya enseñado, ¿qué haces cuando conduces sobre hielo? Mucha gente diría que bombeas lentamente el freno y giras hacia el deslizamiento. Eso tenía sentido cuando lo aprendiste, sin embargo, sigues haciéndolo. Pero ahora hay frenos antibloqueo y la forma correcta de detener un coche sobre hielo es presionar firmemente el freno. Entonces, lo que aprendiste por seguridad ahora es inseguro. Así que, una vez que piensas que sabes, detienes todo mientras las cosas realmente están cambiando. Entonces, no puedes evitar el peligro que aún no ha surgido. No puedes aprovechar los beneficios que están justo enfrente de ti porque simplemente no los ves. La mayoría usa las soluciones de ayer para resolver los problemas de hoy. Ahora la gente tiene miedo de simplemente dejar que las cosas sean porque piensan que hay cosas buenas y malas y creen que tienen que saltar obstáculos y hacer lo que sea necesario para conseguir esas cosas buenas y evitar las malas. Pero las cosas en sí mismas no son ni buenas ni malas. Y cuando reconoces completamente eso, entonces, si esta entrevista sale bien, maravilloso. Si esta entrevista no sale bien, igualmente maravilloso, no importa. Habrá otras razones. Si no sale bien, eso liberará algo de tiempo, de alguna manera, habré aprendido algo que hará la siguiente aún mejor y demás. ¿Captas lo que quiero decir? La idea. Las personas, al creer que hay cosas buenas y cosas malas, se predisponen a todo tipo de estrés. Por ejemplo, ¿cómo interpretas los últimos cuatro años llenos de guerras, COVID y horrores mundiales? Sí, no. Entonces, ¿no te enfermas de puro estrés? No. Es una pregunta muy importante y no sé si tengo la respuesta correcta. Sin embargo, decirte a ti mismo que el mundo se está cayendo a pedazos, que vamos camino a una dictadura. Cualquier cosa que no te deje dormir en la noche no sirve de nada. Así que, haz algo al respecto. Ya sea encontrar lugares para donar dinero, hacer algún trabajo, elegir a los funcionarios que comparten tus puntos de vista y así sucesivamente. Pero si no haces nada más que preocuparte, preocuparse es perder el tiempo. Tengo algunas frases cortas sobre la preocupación. La primera es que debes preguntarte lo que aquí no aplica. ¿Es una tragedia o un inconveniente? Ahora estás hablando de posibles tragedias, pero la mayoría de las cosas que nos preocupan son solo inconvenientes. Correcto. Y la mayoría de las cosas por las que nos preocupamos nunca suceden. Y si reflexionas sobre la última vez que te preocupaste y cómo lo enfrentaste y viste que ni siquiera sucedió, estarías más convencido de eso. La manera de lidiar con el estrés, creo, es que el estrés se basa en dos cosas. Se basa en la suposición de que algo va a suceder y que cuando suceda, será terrible. Bueno, lo primero, no puedes predecirlo, y esto es muy difícil de aceptar para las personas, que la previsibilidad es una ilusión. Puedes predecir, puedes mirar hacia atrás. Permíteme usar un ejemplo. Digamos que estás en una fiesta y ves a Tom y Susie pelear. Y te digo, ¿se van a divorciar? Tú dices, ¿cómo voy a saber? A veces las personas pelean. Bueno, digamos que no tenemos esa conversación. Entonces, ves a Tom y Susie pelear. Dos semanas después, te dicen, ya sabes, Tom y Susie van a divorciarse. Yo sabía. Deberías haber visto cómo se enfrentaron en la fiesta. De acuerdo, no puedes predecir. Puedes predecir para un grupo que si vas a arrancar 100 Mercedes y giras la llave, la mayoría de ellos arrancarán. No necesariamente todos ellos. Y eso sería más que si estuvieras en un lote de autos usados. Claro. Pero no puedes predecir el caso individual. Todos somos individuos y cuando se trata de nuestra salud, realmente nos importa mucho más cómo la medicina va a surtir efecto. Personalmente. Ahora, yo creo que el estrés es la principal fuente de nuestra enfermedad, realmente, por encima de la dieta, la genética, incluso el tratamiento. Es una afirmación muy grande. Y ese estrés persistente, sin embargo, es puramente psicológico. ¿Verdad? Los eventos en sí mismos no causan estrés. Lo que realmente causa estrés son las visiones que tienes del evento. Así que si te abres a ello y eres más consciente y si te dices a ti mismo en lugar de pensar que esto va a ser terrible, date cinco razones convincentes por las cuales podría ser una ventaja. Así que podría ser terrible o ventajoso. Te relajas un poco, pero yo digo da el siguiente paso. Supongamos que sucede. ¿Cuáles son las ventajas incluso en el peor escenario? Y así, cuando dices que podrás lidiar con lo que ocurra, estarás menos preocupado y no tendrás que pasar tanto tiempo tratando de controlar el resultado. Pero para las cosas grandes que están sucediendo en este mundo en este momento, creo que es una superprueba de todo eso. ¿Cómo manejas tú el estrés? La mayor parte del tiempo no lo experimento, ¿de verdad? Eres profesor en Harvard, tienes libros, gente que depende de ti y ves cómo se acercan con problemas. ¿Cómo manejas eso? Sí, seguro que a esta avanzada edad he tenido experiencias reales. Tuve un devastador incendio que destruyó el 80% de lo que poseía hace tiempo. Mi adorada madre murió cuando era joven. Me he divorciado y así ninguna de esas cosas parece ser tan grave hoy en día, pero aún así en el momento. Y cuando sucedieron esas cosas, no creo que mi reacción fuera, oh, soy de este mundo pero no permanece conmigo. Digamos entonces que escribí sobre esto en Mindfulness, la atención plena cuando la casa se consumió en humo, que llamé al ajustador de seguros. Vino al día siguiente y dijo que era la primera vez en sus 25 años de trabajo donde la llamada fue menos mala que el daño esperado. La mayoría de la gente diría, oh, Dios mío, oh, Dios mío, y él llega y resulta que es solo una pequeña habitación, pero para mí ya se había ido. ¿Cuál era el sentido de volverse completamente loco por ello? Y de inmediato sentí que lo que se había quemado eran cosas de mi pasado. Entonces, si tuviera que volver a hacerlo hoy, ese día, ¿cuántas de esas cosas habría comprado de nuevo? ¿O qué? Pero todavía daba un poco de miedo. Claro, pero mejor cuento toda la historia ahora porque resultó ser maravilloso. ¿Verdad? ¿Cómo podría haber sido maravilloso? Dime. Bien. Entonces, me voy a vivir ahora al Hotel Charles porque no tengo casa y tengo mis dos perros, así que soy todo un espectáculo, ¿verdad? Marchando. Está bien, es Navidad. En Nochebuena salgo, vuelvo y mi habitación está llena de regalos. No del gerente del hotel, no del dueño del hotel, sino de la gente humilde. Las personas que aparcaron mi auto, las camaristas, los meseros, una mesera. Durante años al contar la historia, me ponía a llorar. Ahora la he contado tantas veces que no recuerdo excepto una cosa, cualquier cosa que perdí en el incendio. Pero cada Navidad me recuerdan lo que creo es la bondad fundamental de las personas. ¡Guau! ¿Por qué te dieron esos regalos? Solo por ser amables, era Navidad y ellos sabían lo que había pasado. En casa no habrías tenido la experiencia. Es cierto, tampoco me había dado cuenta. Pero lo curioso es que hay algo que extraño y lo mencioné para que tú lo dijeras. ¿Cuál era esa cosa? Daba un curso grande en unas semanas. Todas mis notas se quemaron. ¿Qué iba a hacer? Así que llamé a la estudiante del año pasado que obtuvo una A y le pedí prestadas sus notas. Era como el juego del teléfono roto. Genial. Me disculpé con la clase antes de decir que ignoraba cómo saldría esto por la razón antes mencionada y pienso que fue la mejor lección que he impartido porque ocurrió en el momento. Toda la información proporcionada era una versión nueva en la que realmente creía. Al presentar diapositivas es muy fácil no cambiarlas. Que aparentemente no quieres tomar tiempo para reflexionar detenidamente sobre las cosas. Estás innovando cosas. Disfruté esta clase más que ninguna otra que haya impartido. Ahora estás hablando de cosas que se han perdido en el pasado. Muchas personas se aferran intensamente a los recuerdos traumáticos y eso los mantiene lamentablemente atascados en un estado mental de resentimiento, miedo, ansiedad, frustración, culpa, lo que sea, debido a estas experiencias traumáticas que les sucedieron, que interpretaron o en las que participaron o hicieron a otras personas. Se aferran a estos recuerdos y le dan mucha importancia a esos recuerdos y eso les hace sentirse atorados o aumentar de peso, enfermarse y tener ansiedad. ¿Qué tan poderosos son nuestros pensamientos sobre el pasado? Bueno, creo que lo que necesitamos hacer, gente, es que hay datos, no míos, que muestran que intentar no pensar en algo es completamente ineficaz. Siempre regresa. Pero entonces, lo que quieres hacer no es intentar no pensar en ello, sino pensar en ello de manera diferente, interpretarlo de manera diferente y tus sentimientos se basarán en tus interpretaciones. Así que para mí, el fuego no era la cosa aterradora, así que perdí algunas cosas y qué más da, ¿cierto? Y luego recibí toda esta atención, esta sensación de la bondad de extraños, comunidad, amor, apoyo. Sí. Así que no es algo que me dé miedo. Entonces, si abrimos nuestras mentes y vemos que no importa lo que estemos experimentando, hay múltiples formas de entenderlo. No hay solo una manera de verlo, y eso es lo que hacemos cuando estamos siendo descuidados. Y luego eso conlleva, de nuevo, a toda clase de posibilidades. Me doy cuenta de que solo hablamos sobre el estudio de contrarreloj. Con tu permiso, adelante. Efectivamente, porque hay muchas en el libro, pero para estar más convencidos de esta unidad mente-cuerpo. Sí, veamos. El siguiente estudio en esa serie fue sobre las camareras de hotel, que es... Increíble. Sí, camareras de hotel. No me di cuenta hasta hacer el estudio. No consideran su trabajo ejercicio porque, según el cirujano general, es lo que realizas tras la jornada laboral. Estás sentado todo el día, es entonces cuando haces deporte, pero están demasiado agotadas después. El estudio fue muy simple. Como muchos de estos son mis estudios, simplemente les enseñamos que su labor es ejercicio. Hacer una cama es como trabajar en una máquina de gimnasio, igual que barrer. Tenemos dos grupos. Uno que no reconoce su trabajo como ejercicio y otro que sí. Medimos bastante y resulta que no trabajan ni comen de manera diferente. Todo lo que ha cambiado es su mentalidad. Ahora el trabajo es ejercicio. Como resultado de ese cambio, perdieron peso. Hubo un cambio en la relación cintura-cadera, índice de masa corporal y su presión arterial. Nuestros pensamientos importan. Iré al grano porque hay muchas cosas de las que tenemos que hablar. Recientemente hice este estudio con mi estudiante de posgrado, Peter Ungle, y es un estudio sobre heridas. Así que esto es interesante. Para probar el grado en que la mente afecta la curación del cuerpo físico, tuvimos que infligir una herida. No soy sádica, que aunque lo fuera el Comité de Sujetos Humanos, no me lo permitiría. Así que es una herida menor, claro. Pero es una herida, un pequeño corte, como con un cortapapeles. No usamos las ventosas chinas. De acuerdo. Entonces lo crea. Y todo lo que tenemos son personas frente a un reloj. Es como un moretón. Exactamente. El reloj avanza el doble de rápido que el tiempo real, la mitad de rápido, o lo iguala sin que ellos lo sepan. La cuestión es si una contusión se cura según el tiempo percibido, es decir, el que indica el reloj o el real y resulta que es según el percibido. Increíble. Sí. Ahora hacemos esto con personas que han tenido operaciones de hernia y cirugías de cataratas. También quiero aplicarlo a huesos rotos donde actualmente decimos a la gente, seguramente el doctor te dirá, digamos, ¿cuánto tardaré en sanar? De tres a seis meses. Creo que usan el límite exterior. Quiero decir que ciertas personas se han recuperado rápido y dar el tiempo mínimo de recuperación a ver qué pasa. Interesante. Entonces, si un doctor que es un experto creíble te dice que esto va a tomar de tres a seis meses. De recuperación no harás nada hasta las tres o seis exactamente. ¿Esperarás hasta el final para comenzar a sentirte mejor? Entonces, dices que si un médico afirma que podrías sanar en dos a cuatro semanas, observarías una rápida y sorprendente recuperación? ¿Crees que el cuerpo podría conectarse a nuestros pensamientos y sanar si haces ciertas cosas? Creo que es uno. Es uno, así que estamos necesariamente conectados. Tras hablar en el libro sobre estudios de la unidad mente-cuerpo, presento un tratamiento que hemos desarrollado y que es esencialmente lo que quiero hacer. Retrocedamos un poco. La mayoría conoce los placebos que podrían ser nuestra medicina más fuerte. Solo piénsenlo. Tomas una pastilla de azúcar, un placebo y mejoras. No es la pastilla sino tú mismo. Mi vida la he dedicado a descubrir cómo hacer esto más directamente. Voy a contarles un procedimiento que funciona y podría explicar placebos, entre otras cosas. Pero es respuesta a tu pregunta. Si tienes tres semanas para sanar y se acerca el fin de la segunda, ¿qué haces? Cuando a las personas se les diagnostica una enfermedad crónica, tienden a pensar que los síntomas se mantendrán iguales o empeorarán. Sin embargo, nada se mueve en una sola dirección. Siempre hay fluctuaciones como en la bolsa de valores. Si sube, no lo hace recto, sino que baja un poco y luego sube. O al revés, y es lo mismo. Con cualquier medida que vayas a tomar a lo largo del tiempo, hay fluctuaciones. Ahora, lo que sucede es que hay momentos en que te sientes mejor, pero no estás prestando atención a esos momentos. De acuerdo. Porque tu expectativa es que solo va a empeorar. ¿Qué pasa si prestas atención? Entonces, lo que hacemos, empezamos llamando a las personas todos los días, dos veces al día, a veces tres veces al día en momentos variados. Y decimos, digamos que tienes dolor crónico, por ejemplo. Nadie necesita estrés, no importa de qué se trate. Las personas con dolor crónico piensan que están en dolor todo el tiempo. Las personas estresadas piensan que están estresadas. Nadie es algo todo el tiempo. Así que llamamos y preguntamos, ¿cómo está ahora? ¿Está mejor o peor que antes? ¿Y por qué? El por qué es la pregunta crucial. Está bien, entonces lo que sucede ahora durante los momentos para mí va a mejorar. Entonces vas a sentir, vaya, no es tan malo como pensaba. Hay momentos de alivio. ¿Por qué? Inicia una búsqueda consciente. ¿Por qué ahora? ¿Es mejor que antes? Y al hacer esto, el proceso ahora te da cierto control sobre la enfermedad. Así que el control en sí mismo es importante para tu salud. Interesante. Cuando estás en control, buscas maneras de mejorar, de progresar. Claro, cómo no. Así que utilizamos el estrés. Estás estresado todo el tiempo. Te llamo gestri. ¿De acuerdo? Luego de repente te das cuenta cuando estás hablando con Ellen Langer. Entonces estás al máximo de estrés. Así que entonces, sí es fácil, ¿no? No te dirijas a mí como una manera de mejorar. Está bien, así que tres cosas suceden cuando haces esto. Atención a la variabilidad, que es una forma elegante de decir ser consciente, notar el cambio. Lo primero es que ves, oye, no es que seas pésimo todo el tiempo. Segundo, al preguntar por qué, estás siendo consciente lo que es bueno para tu salud. Y tercero, que es más probable que encuentres una solución si estás buscando una. Ahora, hemos hecho esto con el Parkinson, derrame cerebral, esclerosis múltiple, artritis, dolor crónico, una serie de trastornos reales y en cada caso obtenemos resultados muy positivos. Y por lo tanto, ahora estamos viendo cómo esto podría explicar el efecto placebo. Y la forma es que tomas una pastilla ahora esperando mejorar. Así que buscas ¿estoy mejor? O quizás ahora no estoy tan bien como antes. ¿Por qué? Y el proceso se desarrolla naturalmente ahora. Así que cuando estaba tratando de arreglarlo para que las personas pudieran cuidarse a sí mismas en vez de depender de un médico para que les dé un nada para que se cuiden a sí mismos. No parece de esa manera porque los estamos llamando. Pero la mayoría de las personas ahora tienen smartphones. Es muy fácil. Configuras tu smartphone para que suene en una hora. Te preguntas a ti mismo ¿cómo está ahora? ¿Mejor o peor que antes? Ajústalo ahora para dos horas y diez minutos. Simplemente varía el tiempo y mejorarás incluso si no desaparece por completo. Aunque tenemos hallazgos muy positivos, esto es poderoso. Y lo interesante sobre un placebo es que la BBC hizo una versión de una replicación del estudio en contra del sentido común. Recuerdo a una actriz participante que mejoró y no entendía por qué. Decía que, aunque lo considerásemos placebo, debatía por qué son malos. Los placebos solo tienen mala fama porque las farmacéuticas empezaron a mencionarlos, deseando hacer fortunas con sus medicamentos. Y esta maldita y condenada cosa, el placebo, es igual de bueno. Entonces, realmente no puedo sacarlo al mercado. Pero si lo piensas y entonces la gente suele decir que es solo psicológico, como si, espera un momento, lo físico es real y lo psicológico no. Y ahora estoy diciendo que ambos son exactamente lo mismo. ¿Qué influye al otro, nuestros pensamientos? Todo sucede más o menos simultáneamente, sí. Entonces, si sentimos dolor o nos abruma el estrés, ¿son nuestros pensamientos los que influyen en él o es esa sensación la que modifica nuestros pensamientos? Es algo realmente muy interesante. Levanto simplemente mi brazo y eso afecta mi muñeca, mi antebrazo. Está ocurriendo esencialmente al mismo tiempo. Hubo alguien, no puedo creer que no pude encontrar quién realizó este singular estudio donde hicieron la bioquímica de una lágrima y descubrieron que una lágrima de tristeza es bioquímicamente diferente de una lágrima de felicidad. En serio. Y recordé al iridólogo que pudo mirar directamente en mi ojo y saber que había algo mal con mi vesícula biliar. Es todo lo mismo. Hago así. Mi mente, mi cerebro es simplemente muy diferente. No tenemos la maquinaria sofisticada, la tecnología avanzada necesaria para percibir la diferencia. Pero si tomara unas pocas células de tu piel y estuvieras atento en comparación con estar distraído, la diferencia realmente está ahí, ¿verdad? ¿Qué dirías entonces? Si la gente quiere vivir sin dolor, libre de estrés, anhela sentir que está envejeciendo con elegancia y busca salud, todo en un solo esfuerzo, ¿cuál es la combinación de ingredientes que deberías incorporar a diario para crear esa realidad? Sí que deberías aceptar que todo es incierto y por lo tanto no se pueden saber absolutamente todas esas cosas. Si olvidas algo, no significa que ahora estés comenzando a tener demencia. Olvidaste algo. Es interesante porque yo soy profesora, doy clases a estos maravillosos estudiantes en Harvard y les pongo un examen y se equivocan mucho. Estudiaron, simplemente no lo recordaron. Así que los jóvenes a menudo olvidan. Simplemente no se preocupan tanto por ser olvidadizos si se llegan a equivocarse. Algunas personas luego se aíslan del mundo porque tienen miedo a equivocarse de nuevo. Y recuerdo que estaba asesorando en esta residencia de ancianos hace muchos años y esta mujer en particular estaba en la oficina del director y esta mujer que tenía unos 85 años o algo así estaba visitando a su hermana de 90 y estaba presumiendo con orgullo. Decía que su hermana quería que le llevara pinzas para ayudarle a ponerse la ropa interior por sí misma pero yo no iba a hacerlo porque podría caerse y luego con una actitud un tanto decidida intervení lo que probablemente no debería haber hecho y dije con convicción podemos prevenir que se caiga y se queme o cualquier otra desgracia que les suceda a las personas en el transcurso de una vida. Podemos inducir un estado semicomatoso y entonces estaría perfectamente libre de accidentes y así sucesivamente. Así que en cierto sentido quiero decir puede parecer tonto pero parte de ser humano es la posibilidad de que algunas de estas cosas sucedan y reconocer que podemos superarlo de algunas de las maneras que ya hemos discutido anteriormente. No estoy sugiriendo que todos actuemos sin preocuparnos por los riesgos pero creo que una vida que no ofrece ninguna oportunidad para que sucedan cualquiera de estas cosas no sería una que yo elegiría para mí mismo. Todo esto es fascinante porque creo que muchas personas quieren vivir más tiempo y con mejor salud. No quieren vivir con dolor dependientes de medicamentos y estresados por ello. Quieren sentirse mejor. Déjame decirte lo que la gente debería estar haciendo es aprovechar el momento y lo que sea que estén haciendo deberían disfrutarlo en lugar de hacerlo por algún fin. Así que odio hacer ejercicio pero voy a ejercitarme para vivir más tiempo. No. Hay gente que hace ejercicio y termina teniendo ataques cardíacos a causa del ejercicio porque están estresados por ello. Sí. Lo que quieres hacer si lo haces es comprometerte de lleno con ello. Si te comprometes de lleno será disfrutable. Si es disfrutable no se puede pedir más que eso. Muchas personas están intentando agregar más años a sus vidas y creo que lo que deberíamos estar haciendo es llenar nuestros años de vida. Vaya. Y eso al final creo que a largo plazo para la mayoría de las personas nos hará vivir más tiempo. Pero lo que sea que vayas a hacer debería ser divertido. Ahora, ¿cómo podría ser divertido? Depende de cómo lo hagas. Hacerlo con atención plena, notándolo activamente, suena tan simple. Pero esa es la esencia de la implicación. Eso es lo que estás haciendo cuando te estás divirtiendo y no es trabajo. Por eso digo que es muy importante entender la atención plena mientras estudiamos. No tiene nada que ver con la meditación. Si salieras de California y regresaras a la costa este y vinieras a visitarme a mi casa, no tendrías que practicar estar atento. Entrarías a mi casa, tendrías curiosidad. Oh, mira, ¿ella hizo esa pintura? Este es el libro que está leyendo. Sea lo que sea que veas, lo notarías porque sabes que no sabes y tendrías curiosidad. Y una vez que estás notando, las neuronas están activándose. Y eso es en sentido figurado y literalmente vivificador. Así que eso es todo lo que tienes que hacer. Ahora, el problema es que el mundo nos ha enseñado a dividir el trabajo y el juego, por ejemplo, y que el trabajo tiene que ser malo. Entonces, para los estudiantes, puede ser juego y estudio, trabajo y vida. Y la gente habla de equilibrio entre trabajo y vida personal. Tengo tantos de estos en el libro donde aquí es malo, luego los expertos nos ayudan a llegar, aquí es mejor, pero no es tan bueno como podría ser. Entonces, el equilibrio entre el trabajo y la vida personal es mejor que el desequilibrio. Pero aún mejor es la integración del trabajo y la vida personal. Considéralo como una sola cosa. No seas una persona distinta en el trabajo. Debe haber una cierta seriedad incluso en el juego y ludicidad en nuestro trabajo. Tenemos estudios donde simplemente hacemos que la gente se fije en cosas acerca de lo que están haciendo y termina siendo divertido. Tuvimos personas, esto es un estudio. Entonces, ¿qué hicimos? Les dimos a las personas tarjetas de índice que tenían chistes. Chistes. Y su tarea era evaluar qué tan gracioso era el chiste. De acuerdo, así que para la mitad de las personas era un trabajo, para la otra mitad era solo una actividad. Fue divertido. Exacto, es correcto. Cuando trabajaban, su mente se iba a otro lado. Resentían tener que hacerlo, aunque pareciera naturalmente divertido. Claro. Así que no sé si en el momento en que realizabas cualquier tipo de cirugía cerebral, es recomendable tomarlo a la ligera, pero por lo menos debería ser interesante. Los médicos cometen muchos errores, no son diferentes del resto de nosotros, excepto que los errores médicos son muy costosos, cuestan vidas y todos tienen consecuencias. Volviendo a tu pregunta original, ¿cómo arreglamos todo? Haciendo que la gente sea más consciente. Cuando eres más consciente, ves lo que está sucediendo y sabes que estabas dejando esa esponja dentro del cuerpo de la persona antes de coserlos. ¡Guau! Así que no importa lo que estés haciendo, si lo haces de manera consciente, vas a disfrutarlo. Y si lo disfrutas, eso va a ser su propia recompensa, lo que probablemente conducirá a una vida más prolongada. Estoy tratando de pensar. He notado que muchas enfermedades crónicas están vinculadas a la obesidad que ha aumentado aquí y en el mundo. Hablaste del estudio de las camareras, pero ¿pueden las personas pensarse más delgadas y perder peso solo con pensamiento? Bueno, eso parecía ser el caso con el estudio de las camareras, pero creo que, de nuevo, si quieres dejar de hacer algo que estás haciendo, la mejor manera de hacerlo no es mirar el resultado de lo que has hecho, sino mirar por qué lo estás haciendo en primer lugar. ¿Puedes dar un ejemplo? Bueno, claro, que he ganado exactamente nueve kilos, por eso quiero perder estos nueve kilos. ¿Por qué ganaste los nueve kilos? ¿Estabas comiendo porque estás terriblemente ansioso? Pues entonces, sabes, tenemos que encontrar una forma de no estar tan ansiosos. Creo que para muchas personas que intentan perder peso, no están prestando suficiente atención a por qué lo ganaron en primer lugar. Si fueras consciente, notarías que ganaste un kilo y medio. Perder un kilo y medio no es muy difícil para la mayoría de la gente. Si no te das cuenta hasta que subes dos tallas, entonces no estás siendo consciente. Exactamente. Se va. No prestas atención a lo que consumes. Simplemente comes todo el día o no. No mueves suficiente tu cuerpo, ¿cierto? Sí. No prestas atención. No estás prestando atención. Prestar atención parece algo complicado. Solo notas las cosas buenas de siempre y se vuelve mucho más factible. La gente ha escrito sobre alimentación consciente. De hecho, se ha difundido tanto la palabra que su importancia podría perderse. Pero me alegra que esté teniendo influencia. Claro. De muchas maneras. Sí, porque estás ganando peso a causa de comer nerviosamente. Cuanto más consciente eres, menos estrés hay. Así que digamos que yo acudí a ti. No sabemos cuántas personas nos van a estar observando. Esta mañana podría haberme dicho a mí mismo, Dios mío, ¿cómo va a ser? Mucha gente va a verme y luego a ti borrarme de comida, pero no me molesté en hacer eso. No me puso ni un poco ansiosa porque he hecho cosas. No tengo 12 años ni 20. No es el comienzo de mi carrera, pero creo que muchas de las cosas que aprendemos cuando somos mayores, la sabiduría que viene con la edad, los jóvenes deberían aprenderlas para darse cuenta. Escribí un artículo, un pequeño blog en algún momento sobre que tienes tres años y caes. Te raspas y lloras mucho. Luego, a los seis años, no sé, estás en la escuela primaria con seis años. Sí, estás en primer grado. Y que ni Johnny ni Jane te manden una tarjeta de San Valentín parecerá el fin del mundo. Luego creces un poco y te salen algunos granos y piensas, Dios mío, nunca voy a ser atractivo. Consigues tu primer trabajo y te preguntas, ¿alguna vez voy a...? Sigue y sigue hasta que en algún momento dices, todo era tan absurdo. Y podemos enseñar las maneras. Es absurdo desde el principio darse cuenta de que hay muchas maneras de hacer todo. Y al pensar que hay una sola manera correcta, eso hace que muchos de nosotros estemos equivocados. Y hay cosas que se ponen en marcha para mantenernos abajo. Y estoy aquí para decirles, ¿quieren hacerlo de manera diferente? Háganlo diferente. Todos deberíamos hacerlo diferente de una manera totalmente distinta. Cuando doy conferencias, a veces miro al público y pregunto, ¿hay alguien aquí que mida 6-5? Sorprendentemente, casi siempre lo hay. Le pido que suba al escenario. Yo mido 5-3. Nos vemos ridículos, ¿verdad? Le pido que levante la mano. Pongo mi mano junto a la suya. Su mano es 3 pulgadas más grande que la mía. Luego hago una pregunta simple. ¿Deberíamos estar haciendo algo de la misma manera? Algo físico parece absurdo, ¿cierto? Y así es con todo lo demás. ¿Quiénes son las personas que decidieron qué cosas debemos saber? Las formas en que debemos saber. Hasta llegar al punto en el que imagina que estás en la escuela y te hacen la pregunta, ¿cuánto es uno más uno? Y el pequeño Johnny dice, uno. ¿Qué pasaría en la escuela de hoy? Patrick dice, no, no es así. Y inevitablemente el niño va a ser menospreciado por todos los demás niños. Ja, ja. Entonces, posteriormente, luego crece sintiéndose menos y a veces sentirse menos es porque en realidad sabes más, mucho más que en lugar de menos. Interesante. Es interesante que cuando estamos criticando a las personas hay una manera y aquí hablamos de tres niveles. Así que, imaginemos que tenemos un niño pequeño que es desinhibido, ¿de acuerdo? Ahora luego tenemos personas como nosotros o más bien como tú de tu edad que son inhibidas. ¿Qué significa inhibido? ¿Conoces las reglas? Se supone que debes hacer esto, no se supone que debas hacer aquello y puedes cumplir. Luego, con suerte, con suerte llegas a cierto punto donde dices, ¿qué más da? En este momento ese comportamiento de, ¿qué más da? Puede ser que la persona mayor se parezca a la persona joven y es un error pensar que esa persona se comporta de manera infantil. Así que, no están desinhibidos de la forma en que lo está el niño. Están desinhibidos. Interesante. Mi abuelo, antes de fallecer, solía decir lo que se le venía a la mente y era inapropiado para muchas personas, pero para él era como, no me importa, voy a decir lo que quiero decir. Sí, pero el punto central aquí, el punto más importante que estoy tratando apasionadamente de hacer es que cuando ves a alguien comportándose de una forma en la que estás señalándoles errores, menospreciándolos, puede ser en realidad que sean más evolucionados que tú. Interesante más bien que menos. Así que aquí está otro ejemplo. Ves a alguien que se le cae un bastón y la persona miserable no va y ayuda. Entonces, la persona de nivel 2 corre y ayuda. Pero también hay todavía un nivel 3 mejor donde esa persona observa y espera pacientemente porque la persona que se le cayó su bastón eventualmente se va a sentir mejor si él o ella lo puede recoger por sí mismo. Y no quieres negarles eso. Así que no ofreces ayuda que no es realmente necesaria. Entonces, nivel 1 y 3 no son lo mismo. Ambos no ayudan, pero son personas muy diferentes. El tema interesante es simplemente como lo que el otro está diciendo. No quiero quitarles la oportunidad de empoderarse. Está bien. Y esto continúa. Hay tantas cosas con las que paso mucho tiempo. El lenguaje que me resulta interesante porque pienso que aquí, en el mundo en el que vivimos hoy, la mayoría de las personas no están disfrutando de las vidas que podrían estar disfrutando y no saben lo que tienen disponible. Hace muchos años me pidieron dar un sermón en una de las iglesias de Harvard. Ok, digo que sí a todo. Así que dije que sí. No soy religiosa y si lo fuera sería judía. Entonces, ¿cuál es un tema apropiado? El perdón. Suena algo religioso. No lo es, pero podría salirme con la mía. Así que empiezo a pensar en el perdón y se me ocurre algo que es casi sacrílego. Si le preguntas a 10 personas ¿el perdón es bueno o malo? ¿Qué te van a decir? Bueno. Si le preguntas a 10 personas ¿es bueno o malo culpar? ¿Qué dirán? Malo. Es malo. Vaya, pero sabes, debes culpar antes de poder perdonar. Así que nuestros perdonadores son nuestros acusadores. Ahora culpas a la gente por cosas buenas o malas. Culpa a la gente por lo malo, pero las cosas en sí no son ni buenas ni malas. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos personas que ven el mundo negativamente, que culpan y luego perdonan de corazón. Divino. Ok, si culpas, es mejor perdonar que no hacerlo. Sin embargo, no deberías culpar en primer lugar porque su comportamiento tuvo algún sentido, o si no, no lo habrían hecho. Así que si entiendes que su comportamiento fue sensato, entonces no hay razón para culparlos. Entonces, no hay necesidad de oportunidad para el perdón. así que lo dejamos en el perdón en lugar de este modo de ser mucho mejor. Así que tenemos el intentar. Es mucho mejor intentar que rendirse, ¿verdad? Siempre estamos enseñando a los niños a intentar. Bueno, realicé este estudio. Luego me informaron que esto debía llamarse el estudio Yoda, lo cual no me di cuenta y es el estudio Yoda. No intentes, solo hazlo. ¿Intentarías comer un cono de helado? No, tú hazlo. Simplemente lo haces, así que intentarlo conlleva la posibilidad de fracasar. Está bien, entonces no lo haces. Intentarlo. Cuando piensas en fracasar no es ni de cerca tan bueno como simplemente hacerlo. Por lo tanto, he encontrado muchas formas en las que de hecho hay un mundo mucho mejor que el mundo que la mayoría de las personas experimentan. Visité a una amiga hace muchos años que tenía un caso muy grave de cáncer y le dije, Eva, ¿cómo estás? Ella dijo, me dijeron que mi cáncer está en remisión. En ese momento pensé, espera un segundo. Si tuviera la misma prueba, probablemente me dirían que no tengo cáncer. ¿Por qué es que yo no lo tengo, pero ella lo tiene en remisión? Bien. Ahora, si piensas que está en remisión, todavía estás estresado. Esperemos que no vuelva. Exactamente. Si estás curado, no tienes ese estrés. Interesante. Sí. Nuevamente, la remisión es mejor que si está activo, aunque no tanto como estar curado. Cuando tienes un resfriado que se va, no te consideras en remisión. Ya se fue. Si te resfrías, es como algo nuevo. Igualmente, con el cáncer, de cierta manera, el cáncer es todo. Los cánceres tienen algo en común o si no, no compartirían nombre. Pero cada cáncer, cada momento es distinto. Entonces, ¿qué tan importante es el idioma en nuestro? Es crucial porque al usar el lenguaje y nombrar algo, creemos conocerlo. Dejamos de prestarle atención a pesar de que sigue cambiando y es interesante. Mi prometida, ella es de México y no sé exactamente cómo dicen ciertas cosas allí, pero cuando ellos tienen, por ejemplo, un resfriado, no dicen simplemente, tengo un resfriado. Ellos dicen algo así como, estoy pasando por un resfriado o algo similar por el estilo. No se adueñan de la enfermedad, no se adueñan de la dolencia, de la ansiedad, del estrés. No dicen simplemente, tengo estrés. Más bien, lo están experimentando. Sí. No, lo que hacemos aquí es que si padeces algún mal, llegas a identificarte con él al punto que te defines por la enfermedad, lo cual es complicado. Tenía una alumna maravillosa con esclerosis múltiple. Alguien se acercó a preguntar cómo estaba y ella respondió que bien en lugar de decir, oh Dios mío. Para cada pregunta, la esclerosis múltiple estaba con ella. Luego explicó cómo su mente controlaba su brazo y describió las partes de su cuerpo que estaban bien, lo cual me dio una perspectiva diferente sobre el significado de crónica en enfermedades crónicas. Que el mundo médico aún no sabe cómo ayudar. No significa que no haya manera de ayudarte a ti mismo. Y aunque no tengo datos para respaldarlo, me parece un experimento mental que, si fortaleces el resto de tu cuerpo haciéndote fuerte, no puedo imaginar que eso no ayude a la curación. Así que muestro una diapositiva. Puedes recordar de lo que hablaba durante la COVID, pero imagina corredores olímpicos frente a una persona sedentaria. Y supongamos que ambos estuvieron expuestos al COVID y ambos contrajeron la enfermedad. Me parece que el atleta olímpico probablemente tendría menos dificultades con ella. Puedes fortalecer el resto de tu cuerpo que se siente bien. Estás en control, estás siendo consciente. Así que eso en sí está ayudando cualquiera que sea la enfermedad y puede que en realidad sea suficiente para darle la vuelta a la situación. Así, nuestro pensamiento e identidad están determinados también por la vida que viviremos. Parece que, bueno, la forma en que nos definimos determinará la vida que vamos a vivir. Y eso también es importante porque, con demasiada frecuencia, la gente dice que no puede. Sea lo que sea, no pueden. Y nunca puedes probar que no puedes. No hay experimento que demuestre que no puedes. Todo lo que un experimento puede demostrar es que si haces esto, esto podría suceder. No te dice que no hay manera de que algo más suceda. Y luego, si piensas en todos los avances que hace la cultura, los grandes siempre son cosas donde todos decían que era imposible, ¿verdad? Se considera imposible hasta que alguien lo logra. Y entonces se vuelve posible. Luego la gente no aprende de ello porque piensan que siempre lo supieron y así siguen con la siguiente cosa que no puede ser. Y es que cuando te das cuenta de que es el hacerlo, el intentarlo, eso es lo divertido, no el final. Te organizas de manera diferente en torno a una actividad. Solo piensa en dos ejemplos que me vienen a la mente. Estoy tratando de pensar ahora. Están bloqueando nuevos pensamientos. Así que estos son pensamientos viejos, pero eres un niño pequeño y estás en el ascensor y estás tratando de presionar el botón y no alcanzas. Y entonces tu padre te levanta y lo consigues. Y luego eventualmente puedes hacerlo. A partir de ese punto ya no es divertido. Quiero decir, ¿cuándo fue la última vez que te emocionaste porque podías presionar el botón del ascensor? O si estuvieras jugando al golf y consiguieras un hoyo en uno cada vez que balanceas el club? Ya no hay juego allí. Lo emocionante es no saberlo. El dominio, no haberlo dominado. Y así, cuando cometes un error, creo que todos deberíamos ser más como los programadores de computadoras que cuando se equivocan no dicen que se equivocaron. Es un fallo. Está en el sistema y voy a resolverlo. Si piensas en... Me gustan los crucigramas, así que hacer un crucigrama es muy divertido para mí. O palabras con amigos o cualquier juego de palabras. Después de terminarlo, no sería divertido para mí hacerlo de nuevo porque ya conozco exhaustivamente todas las respuestas. Así que tienes que reconocer que lo que es realmente interesante es no saber lo que lo hace frustrantemente imposible para algunos de nosotros bajo tantas circunstancias es tener a alguien encima, ya sea un profesor, un cónyuge, haciéndote sentir estúpido por no poder responder a la pregunta de inmediato, juzgándote, avergonzándote. Tenemos que darnos cuenta de que mi objetivo principal es esto y sobre ello escribiré mi próximo libro. Ahora mismo el mundo es increíblemente vertical. Tienes a algunos de nosotros en la cima cómodamente y actuamos como si realmente supiéramos cómo nos comparamos, ¿verdad? Como si las medidas que estamos utilizando fueran siempre confiables y quiero tomar esa verticalidad y convertirla en horizontalidad con la realización de que todos tienen habilidades especiales. Así que déjame decirte de dónde vino esto. Estamos teniendo muchos muebles que vienen a almacenarse en nuestro sótano. Veo la cantidad de muebles, conozco el tamaño del sótano y me digo a mí misma de ninguna manera, de ninguna manera, todo eso va a caber este hombre que hace algunos trabajos para nosotros, que no tiene autoestima. Es un hombre sin educación, todo negativo, ¿verdad? En su mente. Él toma los muebles, los acomoda todo de forma que esté accesible. Y cuando vi eso, lo primero que se me quedó, no es justo, ¿verdad? Tienes a un genio trabajando. Yo no pude hacer Harvard y él tampoco. Y pensé que quizás algunas cosas cambiarían durante el COVID cuando viste lo importante que es alguien que entrega papel higiénico en más importante que el arquitecto en ese momento. Pero reconocer que todos no saben algo, todos saben algo más, todos no pueden hacer algo, todos pueden hacer algo más. Y cuestionar cuando hablo de talento y cosas por el estilo en el libro aquí, ¿quién eligió los criterios para decir, tú eres bueno, tú no eres tan bueno, y así sucesivamente cambiarías eso? Cuando dije antes sobre el tipo de seis pies y cinco pulgadas y yo haciendo las cosas de manera diferente, él estableció las reglas. Ahora, cuanto más se parezca uno a él, es decir, al hombre blanco y alto, mejor lo harás en lo que sea que estés haciendo. Más importante aún es entender que cuanto más diferente seas de la persona que estableció las reglas, más importante es que encuentres tu propia manera de hacerlo. Y todo lo que enseñamos es, así se hace. No, no se hace así. Así se hace para esa persona que determinó las reglas del juego. Es muy importante. Quiero decir, también uso este ejemplo mucho. Soy una tenista y lanzo la bola hacia arriba, sirvo muy bien. Si no entra, lo hago nuevamente. Ahora tengo un segundo saque muy débil porque estoy jugando dobles y no quiero enojar a todos. Está bien. Si yo hubiera creado el juego de tenis, tendrías tres servicios. El primero, sirvo muy bien. El segundo, ahora aprenderé de ese primero y lo hago bien de nuevo. Más a menudo va a entrar y todavía tendría mi tercer servicio de reserva. Interesante. Nadie pensaría que dos servicios vienen del cielo, ¿verdad? Así tiene que ser. Bien, entonces, ¿quién decidió ahora? Eso no significa que debamos cambiar las reglas para todos. Significa que cuando no lo haces tan bien como otro, reconoces que es solo por la forma en que se escribieron las reglas. Con mi estatura de cinco pies con tres pulgadas voy a romper más platos que tú. ¿Cierto? ¿Quién decidió que los armarios deberían estar tan arriba? Sí, a diferencia de aquí abajo. Quiero decir, todo podría ser mecánico. Ajustar la altura de los estantes no es difícil. Cierto. Pero no pensamos en eso porque mantenemos todo como está y creemos que todo lo que existe tuvo alguna buena razón para ser de esa manera. Y la razón es simplemente que un grupo de personas tomó la decisión de que fuera así. Entonces, lo petrificamos. Como decía, ¿cómo te detienes sobre hielo en un auto? Todo mundo aprende, presiona suavemente los frenos y lo siguen haciendo incluso ahora. Hasta que innoven nueva tecnología. Correcto, y ahora en realidad es contraproducente, peligroso. Guau. ¿Cuántos años llevas enseñando? Por siempre. ¿Das clase en Harvard? 45. 45 años. Has estado. Empecé cuando tenía 10 años. Exacto, sí, 45 años de enseñanza en Harvard. Has visto, experimentado y hecho mucho. Si pudieran hacer que los padres que nos ven hoy enseñaran a sus hijos solo un conjunto de habilidades. Sería vivir una vida un poco mejor. Apreciación absoluta de la incertidumbre. Apreciación de su incertidumbre. Y supongo que, bueno, sería reconocer que todo lo que actualmente existe podría ser bastante diferente. Todo lo que existe fue simplemente una decisión para que las personas no renuncien a su propio camino, porque la regla universal dice que todo es parte de ser consciente. Cuando te das cuenta, si vas a observar activamente, vas a ver que las cosas siempre dependen del contexto. Vas a ver que, bueno, esta persona en particular es diestra, pero te estoy mirando escribir ahora, asumiendo que originalmente eras zurdo. y tuvimos en el pasado una cultura que intentó muy fuertemente hacerte diestro. ¿Por qué? De hecho, hay una ventaja en ser zurdo. También hay una ventaja en ser diestro. No queremos homogeneizar en todas las dimensiones existentes. Claro, este tema me fascina. En tu libro, Mindfulness, la atención plena, tienes un capítulo que se llama Un mundo de abundancia. y a mi audiencia realmente le encanta esta idea de la abundancia, de crear más abundancia en sus vidas. Me da curiosidad cómo podemos alinear nuestros pensamientos con la abundancia, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece indicar que nos falta. Bueno, antes que nada, tienes que ser más específico acerca de qué crees que te está faltando. Si es algo material, es para obtener la aprobación de la gente. ¿Y por qué quieres la aprobación de la gente? Porque entonces tendrás un mejor sentido de tu propio yo. Bueno, no necesitamos nada de eso que puedas hacerte tú mismo. Si volvemos a lo que acabo de decir sobre darse cuenta de que no todos saben algo, pero todos saben algo diferente. Entonces, ¿qué sabes tú? ¿Qué puedes hacer? Y si pasas tus momentos haciendo esas cosas para ser feliz, todos los problemas desaparecen. Yo estaba en esto, de una conferencia en Australia hace muchos años y de forma inesperada, la persona a cargo llamó a todos los conferencistas. Así que todos estamos sentados en el escenario y luego ella preguntó a cada uno cuál era su lista de cosas por hacer antes de morir. Bueno, ahora llega mi turno y yo digo, no tengo una lista de cosas por hacer antes de morir. ¿No tienes una lista? Dije, no. Que si haces que el momento valga la pena, no puedes hacer más de eso. Que así, si eres feliz y estás contento. Entonces, no tienes que esperar a unas vacaciones para ser feliz. Es agradable. Haz ciertas cosas. Exactamente. Es alegría. Lo que hagas debe ser divertido. Y yo digo a mis alumnos, seguro piensan que soy extraña, que usar hilo dental es un juego. Para mí, todo es prácticamente un juego. Hay un video maravilloso, las escaleras piano, que quizás viste. Sí. De quien sube y cae. No. De acuerdo. Creo que todo comenzó en algún lugar de Escandinavia. Van al metro y las estaciones parecen ser iguales en todo el mundo. Todos toman la escalera eléctrica, donde también hay escalones normales. Luego colocan teclas de piano en las escaleras y al subirlas, suenan. Ok, bien, interesante. En muy poco tiempo, todo cambió rápidamente. Todos. Ahora todo el mundo está usando las escaleras. Yo les digo a mis estudiantes, ¿por qué esperar a que alguien ponga teclas de piano ahí? Canta mientras subes las escaleras. Todo puede ser divertido. Pero en este mundo, hemos decidido que estas cosas son trabajo. y se supone que el trabajo sea estresante. Estas cosas son divertidas. Como resultado, cuando no estás trabajando, no te estás divirtiendo. Estás estresado porque ¿por qué no te estás divirtiendo? Y creo que no se necesita mucho para cambiar algo de esto. La mayor parte simplemente proviene de darse cuenta de que se puso en marcha en algún momento para satisfacer las necesidades de ciertas personas y que si no satisface tus necesidades, cámbialo. Cámbialo. Me encanta esta cita que tienes en tu libro. Dices, no intentes tomar la decisión correcta. Es difícil. Toma la decisión. Correcto. Esto es tan importante que, no sé, leerlo, creo que es más fácil que escucharme hablar de ello. Pero déjame decirte, bien, lo más estresante del mundo para las personas es tomar decisiones. Ahora recuerda que dije que el estrés es el principal causante de problemas de salud. ¿De acuerdo? Entonces, veamos la toma de decisiones. Vamos a repasar algunas de las cosas que ya he mencionado. La primera es que no existe algo bueno o malo en sí mismo. Eso es una perspectiva que tú atribuyes a las cosas. Las cosas por sí mismas no son ni buenas ni malas. Entonces, si estás tomando una decisión y lo que vas a hacer es un análisis de costos y beneficios, si cada costo es un beneficio y cada beneficio es un costo, no puedes sumarlos. No te van a decir qué hacer. No solo eso, si vas a realizar un análisis de costos y beneficios, no hay nada que te diga cuándo dejar de incorporar información y cada nuevo dato podría cambiar el sentido de una decisión. No solo eso, pero te dije, predecir es una ilusión. La toma de decisiones depende de poder predecir. Cierto, si tienes que decidir si quieres un coche o un barco, elección extraña. No creo que nadie la haga, pero dejémoslo así. Entonces, tenemos un coche y un barco que cuestan aproximadamente el mismo dinero y no puedes decidir cuál. La decisión que estás haciendo depende de tu conjetura sobre cuánto lo disfrutarás. ¿Disfrutaré del barco? Me mareo. No es atractivo para mí, pero ¿disfrutaré del barco tanto como lo he disfrutado? No puedes decir, las cosas cambian. Ahora, ayúdame a volver a este punto. Pero quiero que la gente entienda cuando digo que no puedes predecir. Así que cuando estaba casada en ese momento con el páncreas, mi marido estaba en el ejército, en Vietnam, y yo podía ir a la tienda de víveres. Esto es como Costco, pero Costco no existía. Claro. Así que fui y compré todas las medias que había porque eran caras. ¿Verdad? Ahora estaban a mitad de precio. Una semana después de que regresé a casa, habían salido las panty medias. Esto probablemente sea para un hombre. Yo no, por lo que las medias ya no eran útiles. Ay, hombre. Estaba esquiando y finalmente decidí, bueno, lo que voy a hacer es invertir en botas de esquí, cómodas y calientes. Lo hago y luego termino pasando los inviernos en México, así que nunca vuelvo a esquiar. No sabes, ¿ok? No puedes predecir. Realmente no se puede predecir. Piensas que puedes, pero no puedes. Si no puedes predecir, tomar decisiones no tiene sentido. Si la forma en que tomas una decisión es hacer un análisis de costo-beneficio, si los costos y beneficios están limitados solo por la forma en que piensas las cosas, eso no te llevará a ninguna parte. Así que el punto es que, en lugar de tratar de tomar la decisión correcta que nunca podrás hacer, déjame añadir un poco más, ¿quieres A o B? Psicológicamente son lo mismo. Siempre que no puedes tomar una decisión es porque las alternativas son psicológicamente las mismas. Luego incorporas información para hacerlas diferentes. Digamos que descubres que a cuesta 100 dólares y B cuesta 1,000 dólares. No hay decisión, ¿verdad? Se sigue, mecánicamente, que tomarás el de 1,000 dólares. Así que nunca realmente estás haciendo estos análisis de costo-beneficio. A veces, recopilas información para poder justificar, bueno, aquí está el motivo por el que hice esto que piensas que es estúpido. Entonces, de todas formas, tienes que leerlo para apreciarlo totalmente. Pero en resumen, en lugar de perder tu tiempo tratando de tomar la decisión correcta, decide que la decisión tomada sea la correcta. Y así tuve estudiantes viviendo por una semana. Les dije, desde ahora hasta que vuelvan a clase la próxima semana, no tomen ninguna decisión. Tiren una moneda, use una regla. La regla podría ser que la primera opción que se te ocurra es la que vas a elegir. Pero ninguna decisión durante la semana. Vuelven y tuvieron una semana libre de estrés maravillosa y lo aceptas. Tu decisión fue acertada. Exactamente. No se puede saber. A veces la gente se arrepiente de sus decisiones y eso carece de sentido por varias razones, pero especialmente porque no podemos cambiarlo y lo que descartaste pudo ser peor. Ahí está toda esa historia, como la fábula del granjero y el caballo. Por falta de un clavo se pierde una herradura. Sí, y sigue. Es como si el caballo se hubiera roto una pata, algo así, pero esa mala decisión se convirtió en buena. Exactamente. Y entonces algo malo sucede. Es como si mi casa estuviera ardiendo. Sí, exactamente. Es esta cosa horrible. No tienes que esperar. Puedes hacer de la necesidad virtud. Sucede y afirmas que no existe bien o mal. Todo depende de la interpretación. Estoy de acuerdo. Si te rompes el brazo derecho, empezarás a usar más el izquierdo fortaleciéndolo. Y entonces, para muchos, el brazo izquierdo no es tan fuerte como si fueras diestro. Al final, estarás en una mejor posición. Sí, nunca se sabe. Me rompí la muñeca derecha en fútbol americano y estuve triste por un año y medio, pues no podía jugar. Estaba enyesado y requerí cirugía para un injerto óseo con hueso de la cadera, situación que duró seis meses. Viví en el sofá de mi hermana por un año y medio sin pagar renta. Funcionó bien. Pero no estaba disfrutando mi vida porque esta identidad que alguna vez tuve, ser un atleta, jugar al fútbol profesional, ya no estaba disponible para mí. Aquello por lo que había trabajado tan duro durante tantos años, tanto tiempo. Sueño perdido. Sí. Recuerdo sentirme muy triste, ni deprimido, solo con ánimo bajo y poca energía. Mirando atrás, estoy tan agradecido de que sucediera. ¿Qué hubiera pasado si no me hubiera lesionado? Quizás al año siguiente hubiera terminado rompiéndome el cuello o peor. Eso me llevó por un camino que ahora me permite impactar vidas de forma diferente. Y eso me llena de una alegría inmensa. Así que es solo aprender a interpretar eso no como una mala experiencia. Y el mismo problema para las personas es que no se dan cuenta de que están en una transición. Las transiciones son casi siempre incómodas porque no estás donde estabas y aún no has llegado a donde vas a estar. Sí, estás en punto intermedio. Sí, y esperar con ilusión a dónde van a ir en lugar de mirar atrás porque al mirar atrás, entonces, digamos que asumes que si te hubieras quedado en el fútbol, habrías continuado disfrutándolo. ¿Quién sabe exactamente? Si estás haciendo lo que haces ahora por completo, todo lo que has hecho antes te ha llevado a ello. Exactamente. Y no puedes hacer más que eso. Estoy emocionado de que escribieras Midfulness, la atención plena. Quiero que todos tengan una copia y la compartan. Sí, tengo una opinión que no puedes leer dos veces, compra otra. Ahí está. Sí. Dáselo a un amigo. Realmente creo que la manera en que interpretamos los pensamientos a nosotros mismos, los eventos mundiales, es muy poderosa. Por eso, lo que hablas está avalado por la investigación y ciencia. Cuando la gente tiene estas herramientas y las usa, van a tener vidas más felices, saludables, largas y mejores. Estoy muy agradecido de que compartas esto. Tengo un par de preguntas finales para ti, pero estoy tan agradecido de que estés aquí compartiendo esto. Esta pregunta es un escenario hipotético, así que tenme paciencia. Es una pregunta que le hago a todos hacia el final que llamo las tres verdades. Así que imagina en este mundo hipotético que puedes vivir todo el tiempo que desees, pero eventualmente, llega el último día en esta tierra para ti, y has escrito 13 libros, y asumo que vas a escribir 20 más, y vas a hacer muchas otras cosas para compartir con el mundo. Pero imagina en este escenario hipotético del último día, Nadie tiene acceso a tus libros. Esta entrevista se ha ido. Nadie tiene acceso a nada de lo que hayas compartido. Por alguna razón, tienes que llevártelo todo al siguiente lugar, pero puedes dejar atrás tres lecciones, tres cosas que sabes que son verdaderas basadas en toda tu experiencia de vida. Y esto es todo lo que tendríamos acceso a tu información, tu contenido. ¿Qué dirías? ¿Cuáles son esas tres verdades para ti? Probablemente solo repita lo que ya te he dicho. Una es reconocer que el comportamiento tiene sentido, o si no, la gente no lo haría. Y eso mejorará nuestras relaciones y nuestra relación con nosotros mismos. La segunda es que la gente tiene que apreciar, disfrutar, aprovechar el poder de la incertidumbre. Solo sé consciente, pero eso se sigue siempre. Cada uno constantemente lleva al conocimiento del otro. Tengo un acrónimo que siempre utilizo y enseño al final de todas mis clases. Se llama GLADO. GLADO. Así que es mi receta personal para una vida feliz. Sé generoso, amoroso, auténtico, directo y abierto. Y cada uno de estos lleva al otro y todos ellos se derivan de ser más consciente. Esa cualidad me encanta. Generosa, amorosa, auténtica, directa y abierta. Quiero reconocerte, Ellen, por la contribución que sigues haciendo a la sociedad, a la humanidad y al mundo a través de tu investigación, enseñando a los estudiantes en Harvard y luego tomando esa investigación, convirtiéndola en cosas que todos podemos entender y aplicar en nuestras vidas, tomando el tiempo para crear estos experimentos sociales que haces y darnos más inspiración y más esperanza. Así que estoy simplemente agradecido de que estés cambiando el paradigma en nuestro modo de pensar y las cosas que hemos creído que eran de una manera, las estás cambiando para decir, hey, hay otro camino. Así que realmente te reconozco por tu contribución y los dones que traes al mundo. Estoy muy contento de que estés haciendo esto. Y nuevamente, mindfulness, la atención plena. La última pregunta que tengo es, ¿cuál es tu definición de grandeza? Estar despierto, estar presente, estar allí. Y es curioso porque la gente dice, algo así como detente a oler las rosas o deberías estar presente. Y eso es dulce, pero es una instrucción vacía porque cuando no estás ahí, simplemente no estás. Saber que no estás ahí. Así que la forma de estar ahí es notar cosas nuevas sobre las cosas que crees conocer. Verás, no las conocías. Tu atención naturalmente va hacia allá o de arriba hacia abajo para empezar reconociendo que no sabes, nadie sabe, no puedes saber. Y eso, eh, saber es emocionante en lugar de dar miedo. La forma en que comes puede afectar tus neuronas, crear inflamación, ralentizar la velocidad de señales y entre ellas, impactar tu sistema digestivo e influir en varias hormonas y moléculas cerebrales. Así que sí, absolutamente.